Se inauguró una nueva edición del Salón de Pintura de la Asociación Española de San Isidro, en homenaje a Norma Cacela, que fue la creadora de este espacio. Bueno, Pepe, un nuevo Salón de Pintura aquí en la Asociación Española de San Isidro, en homenaje a Norma Cacela, que fue la que organizó este salón. Contanos un poco la historia de este salón. Norma, gran colaboradora nuestra, amiga de verdad, ayudándonos en todo lo que podíamos, hacer el esfuerzo de lo que significa hacer un salón los primeros. Esto ya lo vamos haciendo fácilmente, tenemos experiencia, ella nos enseñó muchísimo. Y nos insistió, lo llevé al consejo directivo y, bueno, a algunos les gustó, a otros no, hay que gastar dinero, siempre es el problema. Pero salimos adelante y cuando vimos el éxito nos dimos cuenta de dos cosas, que habíamos apuntado a dos circunstancias. Una de ellas, reunir a un grupo de creadores que de otra forma no tienen la posibilidad de mostrar su obra, para la cual dan de sí todo lo que pueden, más si se sabe que va a haber una exposición con un concurso. Todos quieren ser ganadores y no por el hecho del premio, el premio no es tan importante, sino por el hecho de haber ganado, ese afán que tenemos todos del desafío. Diez años y espero que esto continúe gracias a esa lucecita que a ella se le prendió y gracias a ella hoy tenemos la otra punta que sin querer y queriendo ya tenemos una pinacoteca digna de elogio y la hemos ido juntando, ¿por qué? Porque dos o tres cuadros por año le queda a la institución y eso es importante. Dentro de ellos sabemos, porque nos vemos prácticamente todos los días que venimos a la institución, hay cuadros de mucho valor, no solamente artísticos sino monetarios y para nosotros es un orgullo. Gracias Norma de donde estás, sé que estarás muy feliz porque hemos seguido y que lo hemos cortado aunque tú hoy no estás con nosotros físicamente, porque te habrás dado cuenta que toda la gente te tiene en el recuerdo y todos te seguimos queriendo como si estuvieras con nosotros. Bueno Beatriz, obtuviste el primer premio en el Salón de Pintura de la Asociación Española de San Isidro, me imagino muy contenta. No es muy clara mi voz, pero me pone muy contenta porque es un homenaje a Norma, una gran amiga, así que para mí es un doble honor el poder, digamos, estar en esta representación a su homenaje. Bueno Sila, también un segundo premio, lindo premio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero lo mismo que Beatriz, Norma era una persona muy querida para nosotros que ayudó mucho a APSI y bueno, es un honor haber sacado el segundo premio en el Salón de ella. Bueno, vamos a hablar de las obras. Beatriz, contanos cómo se llama, qué representa. Esta es de una serie que se llama Entre el Cielo y la Tierra. Entre el Cielo y la Tierra pasan muchas cosas. Entonces, bueno, en este caso estarían los distintos elementos y el movimiento universal, porque a fin de cuentas nosotros estamos todos los habitantes en una misma nave que es el planeta Tierra y viajamos todos juntos. Y no sé si hay otros con otras formas y otros lenguajes, pero también viajamos. Así que vamos a mucha velocidad y entonces un poco está representado. Bueno, Sila, contanos de tu obra. Bueno, mi obra es una ciudad. Todo lo que sucede en la ciudad y sus habitantes siempre me importó. Y bueno, es una forma de representar todo el bullicio de la ciudad y el suceder.